¡Suscríbete! Y voy a mostrar el entrenamiento, nada más para comentarles, este, darles unos anuncios Que iba a ser un video, como los llevo a hacer cuando hay anuncios, que me pongo bien frente a una cámara Y que no, pero estamos aquí, ¿no? O sea, tengo la oportunidad de hablarles Así que se los voy a dar aquí de una vez Primero que nada Sí, sí, lo que quieras Salió un update del FIFA 17 y ya cambié el idioma español Así que nos conviene más a nosotros la comunidad latina, ¿verdad? Este, permítanme un segundo Pero bueno, paxeros, mientras inicia el entrenamiento les digo Una vez más que, este, va a haber unos cambios en el canal Sé que estaba haciendo el plan Mi plan, mi plan, era, este, tener cinco series a la semana A... Desafortunadamente, como se habrán dado cuenta El único día que, o la última vez que pude sacar cinco videos a la semana Fue como la segunda semana desde que empezó oficialmente La panzer, la fase 2 de panzer gaming Entonces ya se imaginarán cuál es mi plan con... O a dónde va esta conversación, ¿no? O sea, el... Obviamente, panzer tiene que bajarle a las series Porque... Simple y sencillamente no... Estoy sacando cinco No tiene el caso de decirles y mentirles Para decirles, oh, sí, voy a sacar cinco series Pero no lo estoy haciendo A mí no me gusta Y simplemente, pues, este... No me siento bien diciéndoles Cosas que no estoy haciendo, ¿verdad? El truco es que solo va a haber tres series Y va a ser el trayecto Minecraft Y todavía estoy pensando cuál otra Porque está entre Call of Duty O... A... ¿Cómo se llama el otro? Rocket League Ey, Rocket League Está entre esos dos Yo tengo una obsesión con hacer muchas series al mismo tiempo Y no funciona, panzeros Pero soy terco Soy un... No sé... No sé si ustedes sepan la palabra Se me fue ahorita por completo Cuando haces la misma cosa repetidamente Esperando un diferente resultado A... Ey, hagan de cuenta que así no funciona esto Entonces... A... Pues ese sería mi único... Mi mentalidad, ¿no? Detrás de esta decisión Bueno, panzeros Ya estamos aquí Listos para ir contra el Full Ham Otra vez de regreso en la Champions ¡Championship! 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 ¡Oh, my God! YouTube me va a... ¡Esta diciendo groserías! ¡Pancé! ¡Vamos a bloquear! Vamos de titular Nuestro primer partido De titular en la liga Sale con todo Con blanquillos Segundo lugar Contra el sexto Queremos movernos a la Premier League Luego jugar contra el Arsenal Y darle sento a su maíz Y así cosas bien groseras Y... Y puro savage Y... Y Alex Hunter Y... Y papas Pónganle mayonesa a mi hamburguesa ¡Uh! Eso rimó ¡Uh! ¡Uh! Estamos chidos panzeros Aquí está la cosa Vamos a empezar esta cosa Ya quiero que se acabe Los nervios de mi primer Juego de titular en la liga Give me that Give me that Give me that Ful Give me that Shoot that shit Are you... Oh my god ¿Vieron eso panzeros? Así Así es como no tienen que jugar de delantero Si eres un delantero Que... 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 Quiere ser algo Eh... No... 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 O sea... Hijo de su madre Lo único que me alegra Es que ya sacaron el update Con lenguaje... Con español Latinoamericano Panzeros No saben que feliz estaba Cuando lo vi ¡Tira! ¡Auiui! Ya se armó compadre Telepático Irá Pura asistencia Aquí Yo soy como... Como los del... Los del customer service ¿En qué puedo asistirle? ¡Ah! ¿A poco no irá? ¡Ay! Madre panzeros Debería ser rapero Quiero arder la garganta Panzeros Odio cuando me... Me quieren empezar a arder la garganta Porque esto del comentario O sea es imposible O sea es un pedo El poder grabar así De mi compa El Danny El Danny Williams ¡Pégale! Le voy a pegar en primera Pero estaba De espaldas a la portería No Está dando la espalda A la portería No hubiera funcionado Pero bueno ¡Eh! 6 segundos ¡Hijo! Danny Williams No tiene a nadie Espera Acá, acá, acá ¡Pégale! ¡Ah! Alex Hunter Se dio la media vuelta Pero ahora sí no pudo La mantuvo el compa Pero se la... Directo al portero No, no, no ¡Pégale! ¡Pégale! Esto es mío Esto es mío Esto es mío ¡Ah, güey! ¡Eh! Sí, los regalitos ¡Eh! ¡Eh! Acaba el partido Panceros 1 a 0 No se pudo anotar Otra vez Ni modo Así es esto Tuvimos mejores oportunidades Pero bueno Estamos chidos 1 a 0 No está tan gacho ¿Dónde quedó el derbi? Que son los que están primero Que también ganaron 1 a 0 Vamos a seguir avanzando Estoy aquí hablando con el hombre del partido ¿Qué gran desempeño tuviste Alex? ¿En qué estás pensando justo ahora? Ahorita estoy pensando en unas quesadillas bien ricas, hijo de su madre El fútbol se juega en equipo Y la verdad Tuve muy buen apoyo hoy Soy afortunado de poder jugar con un equipo tan genial y talentoso Pero por ahora disfruto el momento Hoy asististe a una jugada ¿Qué pasó por tu mente cuando hiciste el pase? Ojalá la cague este hijo de su madre Eso es lo que pasó por mi mente Muy buenos Es lo que tengo que decir Cualquier equipo puede ganar Bueno, el equipo jugó bien como unidad El entrenador siempre nos recuerda que todo es punto vital Y se siente muy bien haber conseguido los tres Listo, gracias Con mucho gusto Una victoria más Tres puntos más en el bolsillo Eso me hace muy feliz Otro buen día en la oficina Pues no te vayas a gastar todo el bono de la victoria en una sola tienda, amigo Williams Ese Williams es un locochón Me cae Pero bueno No anotamos Pero me dieron un bonus por iniciar Así que Ey No importa Uh, ya estoy casi casi Más cerca de todo Pero bueno Y también ya casi estoy cerca de los Cien mil Seguidores Mi ritmo ya creció de 78 79 Estamos en camino a los 80 Ya soy nivel 66 en global Y una vez más, panceros Este, los puntos de habilidad Los voy a usar cada que ya tenga 5 O sea, me faltan 2 ahorita Para poder volverlos a usar Y nada más para, pues Para asegurarme que tengo lo suficiente Si me entiendes, ¿no? Eh, eh Pero bueno Ay, güey Me equivoqué Hablando del rey O los reyes En este caso Roma Bueno, voy a Hacer el entrenamiento, panceros Y ahorita regresamos Bueno, panceros Ya estamos aquí Listas para el segundo partido De este episodio Como pueden ver ya Mi situación de suplente Ya no existe Vamos contra el Reading Que está en 21 lugares Listo, panceros Estamos aquí A nada de empezar el partido Eh, güey Ah Estamos a Cruz ¿Cómo se llama este vato? El portero Fue el vato que paró los penales Contra Costa Rica En la Copa Mundial, ¿verdad? Lexhonte Soy el mejor jugador De este planeta, hijo ¡Vámonos! Ski Skirt Skirt Uh, ya tengo Le pega Uh, golazo ¿Qué iba a meter? Oh my God Acá Yo la controlo Yo controlo Sí, los pasa, pasa, pasa Yo hago esto Ustedes no lo hacen bien Yo sí Acá, 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 acá Acá, acá Pégale ¡Alexander! ¡Los gol! ¡Los gol! ¡Qué jugador! ¡Nos aventamos! ¿Y qué les dije? ¿Quién? ¿Quién no estaba en los hilos? ¿Qué? Yo Yo, güey El Arsenal El Arsenal No me quiso Pero aquí Aquí son Sí, sí, fue todo Mi potencial Qué jugador ¿Qué jugador? ¿Qué jugador? Nos aventamos Y luego la rodilla Y ya sabe qué le pasaba Le fue aquel El ligamento cruzado Como tres veces Pero todo perrón Y la pasión El gol El primer gol Con el Newcastle Y el primer gol En un montón de tiempo Ya tiene un montón Que no notamos en esta serie Pero bueno Queremos otro gol Queremos otro gol Queremos otro gol Queremos otro gol Ey, ey, ey Ya, yo Yo controlo los hilos Ya saben ustedes, chico Pégale Let's go Yo la quería Pero te la dejé a ti Porque pues eres buen pedo Me caes bien Me caes bien No así le hablo a tu novia Pero me caes bien Ah Qué bueno se siente El no ganar nada más 1 a 0 Lo malo es que tengo que poner La música del gol 2 La verdad Paxeros Editando Es un problema Cuando anoto como 4 goles En un partido Porque se harto uno De estar poniendo la música Una y otra vez Pero bueno Ahí podemos ver El pasecito simple A la esquinita Aleksandar Mitrovich Suena como algún Villano De los Avengers O algo así Un pedo Otro pedo Esos güey ¡Portero! ¡Portero! ¡Ay, portero! ¡Vámonos! 3 a 0 3 a 0 No, ya estoy muerto Ya no puedo correr Ah ¿Qué pasó, hijo? Ya Ya nos damos pa' mal Ya estamos viejitos Jejeje Ya estamos ruquitos Estamos ruquitos Si Soko Que no se juega Para Francia No se sepan 8.3 90 minutos jugados Un gol Cero asistencias Me van a dar Me van a dar el bono Por el gol Y me van a dar el bono Por iniciar Ok, por ir de titular Así que Let's go Let's go Alex, con solo 17 años Y ya destacándose Con tu primer gol En la Championship Si, oye Yo sabía que era bien perro Pero no sabía que así Como que para los 17 años Ya fuera bien perrón Dije perrón dos veces Me siento mal Siendo lo que debo El mejor momento El primero de muchos Ah, si El primero de muchos Eso es algo que yo diría El primero de muchos En mi carrera Y si habrá que acostumbrarse A hablar de ello Porque lo haremos mucho En el futuro Las tácticas del equipo Funcionaron perfectamente Con el equipo rival Del día de hoy ¿Podrías hablarnos De eso Alex? Ah, que dicen Este güey ya nos va a dar Las respuestas Para los demás equipos No, pues Este Mejor pregunta Al jefe Ándale Mejor hazle este tipo De preguntas Al entrenador Yo solo juego Como él me dice Y eso es todo Creo Gracias Alex Cuando gustes ¿Cómo que creo? A ver mujer Si eres una reportera profesional Tienes que preguntarme bien Pregúntame perrón Así como que A ver A ver ese ¿Te tienes o no tienes lana? Y pues Ya yo No, si yo tengo Un montón de lana Hija Pues irá Podría comprarte una casa A ti A tu familia A tu mamá A tu hermana Y a tu jefe A todos Hijo de su madre Jeje Ah Está bien Faxeros Bueno Chido partido Jugamos perrón Vamos avanzando Ya casi llegamos Al 67 global Ya para cuando llegue Al 68 Ya me va a estar buscando El Barça O sea Ya Ya Típico Típico O sea Si de perrón soy Pero bueno Esto fue la episodio Espero les haya gustado Si les gustó Porque no Dejan sus pulgas Arriba Sus comentarios O suscriban En este hermoso canal Para ver más FIFA y 7 El trayecto No olviden tampoco Publicar este video con mis amigos Amigas perros O wakamaj Si todo lo que ustedes quieran Y si quieren Dejar un comentario De cual serie Quieren ver Rocket League O Call of Duty También tengo otro juego Pero ese la verdad Ni lo he probado No sé ni de que se trata Entonces mejor ni les digo Si tienen una serie preferida Déjenla en los comentarios Para que yo haga esa serie O haga como una votación A ver cual Cual quieres más Y pues poner esa Entre las 3 series ¿Verdad? Entonces Creo que esto Una vez más Gracias por ver Son los mejores Nos vemos en la siguiente Bye